Uno no puede hacer nada, lo que hacen tiene que hacer, ¿qué va a hacer? No estoy de acuerdo, porque hay unos tan viejitos y todo tan caro no nos alcanza la plata. Yo veo mucha injusticia, porque ya uno lleno de vida tal vez puede luchar, pero ya viejito no, y enfermo, ¿de dónde vamos a sacar para tener los pasajes para viajar? Pienso que no deben de subir mucho los pasajes, porque uno es muy pobre y no tiene la facilidad de trabajar para pagar pasajes. Diez colones. ¿Qué opina de ese incremento? Yo opino que debería incrementar un poquito más para que se mantenga la tarifa por lo menos por un año, y no la estoy cambiando cada rato. Hacer un incremento de unos 100 colones para que se mantenga todo el año, sería lo único. Sí, opino que si le van a dar un buen trato al usuario, está bien, entonces no vale la pena que las empresas incrementen sus tarifas, si no le van a dar un trato a las personas, en especial a los adultos mayores, y todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y todo eso. Ya es que todo está muy caro ahora, es necesario seguro hacerlo, porque ya todo sube, todo va, hay que pagar lo mismo, para una buena atención.